La oficina del piso 8, 804, está totalmente imprimonada, como pueden anunciar, tiene piso porcelanato, divisiones, luminaria, aire acondicionado, sistema de tracción contra fuego, sensores de humo, el escenario, cerrada en driver, conexiones eléctricas, es lo que vendría a ser la recepción. ¿Cuántos cajas eléctricas? El del primer piso tiene 190 metros, el está en gris, este tiene los baños. ¿El del primer piso tiene 190? No, el está en gris.